oye estábamos viendo por aquí caras nuevas esta red regresó aquel que dijimos que estaba en nueva york oye hace trajiste el coche vamos a traer esta noche si tengo aquí dos tigres preparados están preparados los muchachos así que prepárense allá afuera qué feo racista tuvo eso cómo te va a atracar con la cara así de tapa o hay que ir capuchado si hubiese sido blanquito que hubiese dicho lo mismo tú muy buenas noches mientas cómo estás empieza hace radio show señores prepárense que hoy hoy hacemos un atraco perdón voy a hacer un concierto ese fue el que empezó cualquier cosa a pedra con él ahora todo tú lo vas a llevar por eso por el por el robo y el atraco y el maleanteo tú metiste ahí la puya no sí o no señores cómo están ustedes mamadú me dijiste yo pensaba que ese es un nombre ficticio que se había inventado no 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 mamadú existe yo pensé te acuerdas de este niño que vino aquí que los insultos catalanes como que se llamó el kim morte kim morte dijo que mencionó ese nombre y yo pensaba que era de broma no 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 pero al parecer sí que existe mamadú es tu nombre de pida o es artístico lo artístico top g top g ok leo 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 pero nombre artístico leo 15 leo 15 ok direct ok cuénteme qué buscan ustedes por aquí tú 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 no eres muy paredanchín qué te pasa ven tú el vocero qué buscan ustedes por aquí qué tal bien y tú yo bien el proyecto musical de ustedes explíquenme de qué se trata vi hay un vídeo que me vendieron la moto vi ahí muchas muchas garabillas muchas cosas me gustó vamos probado tigre el tema dónde está ese tema este tema como es colaborar una colabo y no está el tío y por eso no trajeron te voy a dar un batazo y tú qué tal bueno bien sí y tú ellos no están por oye tú deja de estar diciéndole a la gente le va a dar un batazo tú no sabes si ellos vienen armados toditos y por qué tienen que ir armados ellos esta gente no vinieron a hablar mucho esta gente vinieron a cantar sí o no vinieron a demostrar de dónde vienen de dónde vienen de yeida 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 es un sitio caliente bueno con la música por lo menos quitando ahí que se presta de la mariola como como está el barrio ya cómo está la música por allí bueno quiénes son los duros de yeida la body es duro es duro porque familia de ustedes o es duro eso es duro el que controla ese más duro de yeida mentira si hay muchos artistas allí que son duros de yeida me llaman a body me llaman a body quiénes saben de mí han venido un montón de artistas de yeida y tú me vas a decir a mí que el único duro que llegue a body puede ser que sea duro que ha venido mucho que hay duro pero la body también es duro la body se posicionó como el papá mira mira el verde el verde primeramente este no ese no el verde es imposible es imposible que allí tanto artista que allí el mejor sea body por lo menos tiene que agarrarse con nadie porque tiene que ser imposible no puede ser el mejor no puede hombre cómo se sabe que cuando es el mejor en general ahora mismo lo mueven los números no como que no por número no por respeto no sé por qué por cómo tú termina no sé no sé ahí ahí como quien dice un montón de cosas que hacen una piña que eso hace un artista duro no porque lo digan cuatro personas es duro no todo yeida sabe que abadi es el duro sí comentenme aquí comenten el poder que no es claro todos a comentar quién es el mejor quién es el mejor de yeida comentó aquí nadie que nadie diga que soy yo es porque yo no soy el abad y el abad y es el mejor es el papá desde el papá hombre bueno está allí en los comentarios se va a decir la gente mira 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 lo que acaba de comentar esto que es otro fulano ese yo no lo conozco ese que tiene que demostrar no te diste cuenta lo que este comento raro se queda flipando bien alguna última pregunta para ir a la música tu tigre tan desesperado no tan loco no tan vamos a escuchar lo vamos a escuchar los de una vez para que te metan flow venga va preséntame a los hombres yo gente venimos con mamadú leo me vuelven loco tío bueno los muchachos de yeida rompan the actual y y y y GANG 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 Dice tiene bando, dice tiene rambo, dime a quien coñe eso le importa Va contando que me ha pegado, si le deje con la nariz rota Yo no se sicario pero cuando llego todo lo que toco explota Y vi que los tuyos son feca, tranqui bro ya que usted es la meta A mi me dicen el rey, ja, que le den a la ley Tu ganga si que son gay, ok, mi negro jugando a la play Parece la casa de papel, ja, el Bobby comiendo el pastel Con el Kevin roban un hotel, me estoy buscando billete de 100 Yo, yo, mi negro te deja en coma, te caigo en cero coma A las 12 te acaba la hora, yo, yo, mi negro te deja en coma Te caigo en cero coma, a las 12 te acaba la hora Yo me fuga a Paris, ja, prendo un pobre hachis Con mi jamarokis, prendo espopa, fuga a la polis Pasando la noche gris, nos quieren ver fuera del país A tu puta la voy a partir, ja, negrata, vas a morir Deja a la calle y vete a dormir, pasa pa' que te lo ven a dormir Yo te fui del agua civil, de tu vicacio, ya me aburrí Cállate en la boca que eres una bitch Pa' Gang, gang, gang Gang, gang, gang Dice, tiene bando, dice, tiene Rambo, dime a quien con eso le importa Va contando que me ha pegado, si le deje con la nariz rota Yo no se si calió, pero cuando llego, todo lo que toco explota Y vi que los tuyos son feca, tranquilo y acusate la meta Escucha eso entonces, gang, 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 gang No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, no te voy a negar que me han sorprendido, ¿eh? Sí, no, le han metido guapo, le han metido guapo. Se guardaron ustedes para la entrevista, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Azaroso, ¿eh? ¿Todavía siguen pensando que Abadi es el mejor allí? Claro que sí. ¿Con lo que ustedes han hecho aquí? Sí. ¿Sí? Bueno. Abadi es el papá. Sí, ya es un respeto. No, ya lo va a decidir la gente ahora porque la verdad que le han dado duro. Si es un respeto por edad, si es un respeto porque es duro de verdad, también hay que respetar eso. Habrá que escucharlo y verlo aquí. Una cosa, ¿cómo veis? Termino con la pregunta o no. Sí, cierra. ¿Cómo veis el drill actualmente en España? ¿Ha bajado? ¿Ha subido? ¿Cómo veis? Ha subido. Algunos dicen que suben otros que han bajado. Explíquenme. Sigue igual que siempre los raperos, los drilleros, esos no saben, no saben. ¿Los que están arriba no saben? No, para mí es que no. ¿Sabes? Lo que ellos hacen, para escuchar ese drill, me escucho drill de otro país, ¿sabes? Hostia. O sea, para escuchar el drill… Un bomba ahí, atención. Porque yo no escucho a los que cantan drill de aquí. Yo, americanos o… ¿Pero por qué no lo escuchas? ¿Por qué no lo escuchas? Porque para mí no son duros. Porque son unos matados. No, para mí no le dan duro al drill. No valen. Se quedan cortos. Los que están arriba aquí en el drill no valen para nada. No. Atención a ese. Sobre todo el moja de vida. Uh, uh, uh. Ah, pero espérate que hombre. Se mojó, se mojó, eh. O sea, tú a moja de vida estás tirando un beef, básicamente. Ah, es que no sabes, ¿sabes? No se lo voy a esconder, se lo digo a la cara. Pero moja de vida es duro, eh. Ah. No me ha venido aquí todavía. No lo he probado, no lo he testeado, pero él tiene buenas referencias. Igual que a Badi, eh. Pero tú no crees que se lo vaya a tomar personal esto que tú estás diciendo. No, 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 pero la mayoría, tú le tiras un beef musical y vienen y se lo quieren tomar personal. No, ese chaval está hablando de música. Ese chaval no está hablando de nada personal. Yo ya, hoja de vida estoy diciendo la verdad. Yo invito a los artistas, cuando se mencionen en una entrevista, cuando se mencionen por ahí un post o algo, una historia, usted lo que tiene que hacer es, si lo mencionan en una entrevista y decís, vale, ahora es mi turno, yo voy a ir y voy a dar mis declaraciones y voy a tirar mis letras. Y yo voy a demostrar que yo soy más duro que él. Exacto. Lo voy a demostrar con música. No diga que me voy a quedar en la parada de tal, del metro tal. Esperarlo, no sé. Pape, esperarlo, ese estúpido es más grande. Esa es tontería. No, que venga aquí que demuestre. Es, pero que suele pasar. Lo estoy diciendo porque suele pasar. Ellos lo demostraron aquí que le meto. Por eso te estoy diciendo esto. Si te mencionan, por ejemplo, en el caso de Moja de B, el mejor ejemplo, él te ha mencionado. Tú tienes que decir, con mis dos cojones, yo voy a hablar con base. ¿Tú crees que tú le ganas una guerra lírica a Moja de B? Espérame. A Moja de B con dos cojones tiene que venir aquí a llevarte de la contraria a ti o a defenderse. Claro, claro, claro. ¿Tú estarías dispuesto a una batalla aquí con él? Claro, no hay miedo. Bueno, eso ya te está pasando. No, aquí junto. No, no hay miedo, no hay miedo. Seguro, no hay miedo, hombre. No, él no le tiene miedo. Él es capaz de tirar una lírica. Es humano como yo, Moja de B. Ya, pero que venga, que se sienta, que me siente. Oílo ahí. Sí, sí. Bueno, es que él sabe lo que es. Y él se cree capaz de noquearlo. ¿Quiere que te diga lo que va a decir Moja de B? Esos chavales no están a mi nivel. Te lo juro que va a decir, no están a mi nivel. ¿Por qué? Porque Moja de B ya tiene un sonido, ya tiene una fanática bastante grande. ¿Sabes? Entonces, ya no... Moja de B va a decir que no están a su nivel. Y pregúntele a ellos lo que piensan. No es por talento, ojo al dato, no es por talento que estoy diciendo esto. No, pero... Estoy diciendo a nivel de números. Ya, ya, ya. Pero es que ellos ya lo dijeron. ¿Qué? Que están arriba, no están haciendo nada. ¿Fue eso que tú quisiste decir? Sí. Está feo eso, ¿eh? Yo digo lo que opino de él, ¿sabes? Pero si él dice que no escuchan ni a los drilleros de aquí, los que están en el top, no los escuchan. ¿Escuchan? Prefieren escuchar de gente de fuera. Si lo ha dicho. Ahora, no sé. Tú ahorita has preguntado de que si él siente que el drill ha bajado. Y él dijo que no, que el drill aquí... Se ha mantenido igual. Se ha mantenido igual. Y yo creo que no, ¿eh? Y encima, ustedes haciendo fuga de escucha. Mami, me llaman así, no hay fuga de escucha. Que no escuchan. Que no quieren escuchar lo de aquí. Claro, entonces están haciendo fuga de escucha. Y esos son números que se van mermando. Y... Vamos, que para eso son una mierda todos. Por ejemplo, me dices a mí que no. Pero es que... Tú no escuchas Skinny Flex. Skinny Flex. Bueno, sus canciones anteriores las escuchaba también, ¿sabes? Actualmente ya no escucho. Está duro, ¿eh? De España, sí. ¿Quién es mejor? ¿Skinny Flex o...? Le da duro Skinny Flex. ¿Cuál es mejor? El mejor drillero de España. ¿Quién es el mejor drillero de España? Skinny Flex le gana a Moja por cojones en el drill. ¿Sí? Moja de B lo intenta. Atención, Moja de B. Lo intentas, ¿eh? Verde. Lo intenta. Él a él. Para la gente de Lleida. Para la gente de Lleida. El mejor drillero de España, ¿quién es? De España. De España. ¿Y dónde hay más drillero por metro cuadrado? El mejor drillero de España. Lleida. Lleida y me... Ay, ¿tú qué dices? No, sí. A nivel personal, cada uno, por ejemplo, hay opiniones de cada quien. No es, por ejemplo, lo que tú digas, pues no pasa nada. Él puede tener otro diferente. Bueno. Hay muchos artistas buenos aquí, ¿eh? ¿Aquí en España? Sí, hay muchos artistas buenos. Yo sé uno. Tú, diga uno, ¿quién es el mejor de España? Para ti. Mira, es un chaval que es buenísimo. John Biff. John Biff, sí, le da duro. ¿Sí? Le da duro, pero yo... Mi puta está cañón. Bien. Para ir cerrando ya, entonces, ¿cómo se llama este muchacho? Mojadeví es un maleta, según tú. Bueno. Maleta. Tú te pasas. Sí, ya está metiendo cizaña este ya. Mojadeví lo dice él, no yo, ¿eh? Este tú te estás pasando. Dije maleta, Mojadeví, no. No, maleta significa... Claro que es un muerto, es un paquete, ¿sabes? Es un botado. ¿Quiere decir algo? Ah, ok. Vale, entonces Mojadeví es... No es tecna. No es tecna, es un maleta. Y Abadi es el mejor de Yeida. Básicamente es el título de este video. Y que los drilleros de España no sirven. Por eso ellos escuchan drill americano. Yo escucho americanos, ¿sabes? Más americanos, ellos que me conocen, lo pueden decir. Ok. ¿Y tú? ¿Tienes algo que decir? No. Tú viniste a romper y punto. Ah, sí. Ya está. Bueno, pues ustedes saben dicho esto, ¿no? Hablamos. ¡Gracias por ver el video!